¿Pueden ver mi pantalla? Mi ecuación de Bernoulli debería mostrar. Buen día ingeniero, sí se ve la pantalla. Buen día ingeniero, sí se ve. Ya, gracias. Empezaremos entonces. La anterior clase habíamos terminado de clasificar el tipo de flujos, ¿no? E indicábamos que un flujo ideal, también denominado flujo uniforme, agrupa o reúne cuatro tipos de flujos. ¿Cuáles son esos flujos? ¿Algún estudiante que levante la mano e indique, por favor? Ya, adelante Torres Limachi. Ok, buenos días ingeniero. Las cuatro características que tiene este tipo de flujo es que es estacionario, incomprensible, no viscoso y no rotatorio. Ya. Otra vez, por favor, Herminia. Estacionario. ¿Estacionario? ¿Incomprensible? No. No. No hay la N. Incomprensible. Incomprensible, no viscoso y no rotatorio. Muy bien. Ya. Gracias. Torres Limachi, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias. Luego, hablábamos de flujos reales, ¿no? Por ejemplo, decíamos que un flujo también se puede clasificar como un flujo turbulento y no turbulento, justamente a través del número de Zeynoy. Algún estudiante que levante la mano y, por favor, me indique cuál es la ecuación que permite calcular el número de Zeynoy. Cortés Paredes, adelante, por favor. Buen día, ingeniero. La ecuación resumida sería la velocidad del fluido por la distancia recorrida sobre la viscosidad cinemática. A ver, otra vez, por favor. ¿El número de Zeynoy? Sí, es la velocidad del fluido. ¿En el numerador? Sí, en el numerador. Por la distancia recorrida. ¿No es longitud de tubería? Perdón, sí, longitud recorrida, sí. ¿Ya? Sobre la viscosidad cinemática. Ya, ¿qué letra hemos empleado para la viscosidad cinemática? B. ¿N o? B, B. Así la diferenciaremos. Ya. ¿Cuáles son las unidades del número de Reynolds, Ángela? Esa dimensionada. Ya. Aquí. Falta indicar. Unidades de la velocidad. En el sistema internacional. ¿Perdón? Sí. Unidades de la velocidad. Metro sobre segundo. Metro sobre segundo. Unidades de la longitud de L. Metros. Metros. Unidades de la viscosidad cinemática. ¿Algún otro estudiante, por favor? Está muy bien, Cortés Paredes. ¿Algún estudiante que conozca las unidades de la viscosidad cinemática? ¿O quieras realizar algún comentario sobre el número de Reino? Mamani Gutiérrez. Ingeniero. Fernández, Fernández, adelante. ¿Algún estudiante? Oye. A ver, un momento, un momento. Primero que nada, ¿la ecuación es correcta? La que ha dictado Cortés Paredes. ¿Qué falta? ¿En dónde falta la densidad? A ver, Fernández, dictame la ecuación que permite calcular el número de Reino. ¿Densidad? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? 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 ¿Unidad? ¿La densidad se mide en? ¿La viscosidad? ¿No era Pascal II? Sí, es Pascal II. Es lo mismo, ¿no? A ver, pero lo haremos nomás con detalle. Si la memoria no me falla, la viscosidad cinemática se mide en Pascal II. ¿Pero qué es el Pascal? Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cuadrado. ¿Pero el Newton es? Milagramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y aquí falta un metro cuadrado. Y falta un segundo. ¿Está bien, Fernández? Ya. Si es que me equivoco, en ese momento me cogí. ¿Ya? Listo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Se simplifica el kilogramo? ¿Se simplifica todo, no? Todo se simplifica. Ya. Entonces, efectivamente, ahí está demostrado que el número de Reynolds es una cantidad adimensional. ¿Cómo se define el número de Reynolds, Fernández? Otra vez, por favor. ¿Ya? Viscosidad cinemática no es lo que sería, ¿no? Ya. El número de Reynolds es una cantidad adimensional. Ahí se puede demostrar. ¿Para qué sirve calcular el número de Reynolds en dinámica de fluidos, Fernández? Por favor. Clasificar. Ya. Adelante, adelante. Para clasificar el tipo de flujo, para saber si el flujo es turbulento o no turbulento. ¿Está bien? Ya. Miranda Palacios. Sí, dije. Ya. ¿Cuándo un flujo es turbulento y cuándo un flujo es no turbulento? Ay, no. Disculpen. Ya. Está bien. Flores Paco. Ingeniero, buenos días. Un flujo no turbulento de, podemos decir, el número de Reynolds debe ser menor a dos mil y ahí es un flujo no turbulento. Si el número de Reynolds no sabe que es mayor a dos mil, es un flujo turbulento. Muy bien. Ya. Gracias. Gracias, War. Entonces, no olvidemos eso, ¿ya? El número de Reynolds nos sirve para clasificar un flujo como turbulento o no turbulento. Si el número de Reynolds la dimensional es mayor que dos mil, el flujo es turbulento. Si el número de Reynolds es menor que dos mil, el flujo es no turbulento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Después de clasificar los tipos de fluido, habíamos estado empezando a ver la ecuación de la continuidad. ¿Algún estudiante que me diste la ecuación de la continuidad, por favor? ¿Por favor? Están en nuestros apuntes. Están en nuestros apuntes. Nida Pinto. Ya, adelante, Nina. Adelante, Nina. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 es igual, equivalente al caudal también. Correr. Correr. El caudal en una tubería que no tiene fuentes y sumideros permanece constante y es el producto del área por la velocidad. Unidades del caudal o unidades del término área por velocidad en el sistema internacional. Nina Pinto. Metro cúbico sobre segundo. Correr. El caudal o el producto área por velocidad en el sistema internacional se mide de metros cúbicos sobre segundo. Ya, gracias. Entonces, están en nuestros apuntes cómo se deduce la ecuación de de la continuidad. Ya la conocemos. Es el producto área por velocidad. y en cualquier sección de la de la tubería ese producto área por velocidad nos permite calcular el caudal. El caudal tiene unidades de volumen sobre tiempo, ¿no? Es decir, metros cúbicos sobre segundo en el sistema internacional. Ahora, vamos a deducir la ecuación más importante en dinámica de fluidos. ¿Cuál es la ecuación más importante en dinámica de fluidos? ¿Algún estudiante que levante la mano por favor? ¿Cuál es la ecuación más importante de la dinámica de fluidos? ¿La ecuación de continuidad ingeniero? Está bien, es una ecuación importante, la ecuación de la continuidad, pero la ecuación más importante es la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? ¿A partir de dónde se deduce la ecuación de Bernoulli? ¿Valle Churqui? ¿A partir de dónde? ¿Ingeniero, a partir de las energías? ¿Ingeniero, a partir de la ecuación de Euler? Exacto, muy bien, Checa Montesín, ya, está muy bien. La ecuación más importante, la ecuación más importante de la dinámica de fluidos, desde mi punto de vista, aunque es relativo, ¿no? Pero, para mí, la ecuación más importante de la dinámica de fluidos es la ecuación de Bernoulli, ¿a partir de dónde se deduce la ecuación de Euler? Perdón, ¿a partir de dónde se deduce la ecuación de Bernoulli? Justamente a partir de la ecuación de Euler, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar un fluido en movimiento, por favor, realicen el ejercicio ustedes en su cabeza, imaginen que un fluido se está moviendo, ¿ya? Ahora, imaginen una pequeña porción de ese fluido, un pequeño cilindro, pero es elemental, es muy pequeño, es un pequeño cilindro que está en la pizarra, tiene la forma de un cilindro, tiene una longitud diferencial de L, su área, la estamos llamando A mayúscula, ¿ya? Y se mueve con una aceleración en ese instante hacia arriba, supongamos. Entonces, en ese pequeño cilindro vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre, obviamente está actuando el peso hacia abajo, el ángulo tita se repite ahí en un eje perpendicular a la longitud L y como tiene dos áreas, actúan dos fuerzas, en la parte inferior está actuando la fuerza presión por área y como existe una variación de profundidad, en la parte superior está actuando la misma presión más una pequeña variación de presión multiplicada por el mismo área, ¿ya? Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, nosotros conocemos que la segunda ley de Newton indica que la fuerza neta es igual al producto de la masa de ese pequeño fluido en movimiento multiplicado por la aceleración. ¿Qué fuerzas ayudan al movimiento? La fuerza presión por área ayuda al movimiento, la fuerza presión más diferencial de presión se opone al movimiento. la componente del peso en el eje del movimiento vale W seno de tita que se opone al movimiento, es negativo. Ahora, como estamos utilizando términos diferenciales, aquí no podemos colocar una masa así a secas, como estamos empleando términos diferenciales, vamos a colocar una masa elemental, un diferencial de m por aceleración. Se simplifica el término presión por área, se simplifica, y nuestra ecuación ¿cómo queda? Queda menos diferencial de presión por área, bueno, entonces, si estamos empleando términos diferenciales, aquí tampoco podemos colocar un peso simplemente así, como son términos diferenciales, conviene colocar diferencial de W, y diferencial de W, diferencial de peso, es pues masa, diferencial de masa, por gravedad, por seno de tita, esto es igual diferencial de masa por aceleración, ahora vamos operando, el primer término creo que no se puede operar, menos A mayúscula diferencial de presión, la masa, la masa es, el diferencial de masa es la densidad del fluido, por diferencial de volumen, por gravedad, ahora vemos en ese pequeño triángulo, el seno de tita, es el cateto opuesto, en este caso diferencial de zeta, sobre hipotenusa, diferencial de L, igual, diferencial de masa, es densidad del fluido, diferencial de volumen, por aceleración, ¿qué podemos hacer aquí? Todo lo llevaremos al miembro de la derecha, que vamos a tener cero, igual, ¿y qué tenemos en la derecha? Densidad, el diferencial de volumen, ¿cómo se puede ver el diferencial de volumen? En este caso es área por el espesor, pero el espesor de ese cilindro es de L, por la aceleración, más el área A, por el diferencial de presión, más densidad, otra vez, diferencial de volumen, es el área del cilindro elemental, por su espesor diferencial de L por gravedad por derivada de Z respecto de L. Listo. Aquí, ¿qué tenemos? Ah, fíjense que en todos los términos está presente una A mayúscula, esta mayúscula se simplifica y tenemos diferencial de presión más densidad, gravedad, también se simplifica diferencial de L, ¿no? Y solamente me queda diferencial de Z más densidad, aceleración diferencial de L. Esta última ecuación, que se la utiliza en cinemática de fluidos, se conoce como la ecuación de Euler. ¿Ya? Fíjense que esta relación, ah, pero nos falta indicar que está igualada a C, ¿no? La ecuación que hemos deducido se denomina ecuación de Euler. ¿Por qué es importante conocer la ecuación de Euler? Porque a partir de esta ecuación se va a conocer, se va a deducir la ecuación de Bernoulli. Fíjense, ese fluido elemental, volvamos a nuestro gráfico, ¿a lo largo de qué eje se está moviendo? ¿A lo largo del eje X, del eje Y, del eje Z? Aleatoriamente hemos indicado que esa pequeña porción de fluido se está moviendo a lo largo del eje L. Entonces, ¿cómo se definirá la aceleración? ¿Cómo podemos escribir la aceleración? ¿Cómo se define la aceleración? Se define como la derivada de la velocidad respecto de qué eje se está moviendo en este caso esa pequeña porción de fluido. respecto del eje L. ¿Es verdad? Ya. Entonces, no, aquí hay algún error. La aceleración respecto al tiempo. Correcto. La aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ahora, este último término vamos a hacer un pequeño artificio, lo vamos a multiplicar y dividir por diferencial de L. ¿Ya? y vamos a reconocer este cociente. Ese cociente que está en la pequeña curva de rojo, ¿qué es la derivada de L respecto del tiempo? Velocidad. Es velocidad simplemente. aquí tenemos que la aceleración había sido velocidad por derivada de la velocidad respecto de L. Reemplazamos ese equivalente en la ecuación de Euler. Aquí está la ecuación de Euler. Entonces, decimos ¿Qué forma va a tomar la ecuación de Euler? Utilicemos otro color. Diferencial de presión más densidad gravedad diferencial de Z más densidad la aceleración La aceleración había sido velocidad por derivada de la velocidad respecto de L acabamos de deducir por diferencial de L igual a C En el último término diferencial de L se simplifica ¿Y cómo queda esta ecuación? Diferencial de presión más densidad gravedad diferencial de Z más densidad velocidad diferencial de velocidad es igual a 0 Esta última ecuación la vamos a integrar La vamos a integrar entre dos puntos entre un punto 1 y un punto 2 ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos la integral del diferencial de presión entre dos puntos 1 y 2 más ¿La densidad depende de la profundidad? ¿Depende de Z? ¿Depende de Z? Depende estrictamente hablando Rho depende de Z porque la gravedad cuando Z es 0 es 9,81 metros por segundo cuadrado cuando H es aproximadamente 3,600 metros G vale 9,775 metros por segundo al cuadrado G depende de Z estrictamente hablando pero en este caso para profundidades no muy considerables se puede considerar constante al igual que la gravedad entonces salen estos dos términos los vamos a extraer densidad gravedad y entre dos posiciones vamos a integrar el diferencial de Z lo mismo pasa con densidad aquí tenemos velocidad diferencial de velocidad entre dos puntos todo igualado a Z la primera integral simplemente es presión lo evaluamos lo evaluamos entre esos dos puntos aquí vamos a tener al evaluar presión presión 2 menos presión 1 más densidad gravedad esa segunda integral simplemente Z lo evaluamos entre Z2 y Z1 más densidad esa tercera integral es velocidad cuadrado medios el resultado de esa tercera integral lo evaluamos entre esos dos puntos aquí vamos a tener velocidad 2 al cuadrado medios menos velocidad 1 al cuadrado medios igual a cero listo el segundo el cuarto y el sexto término del miembro de la izquierda son negativos los llevamos a sumar al otro miembro y en definitiva ¿qué vamos a obtener? vamos a obtener que la presión 1 más la densidad gravedad Z1 más un medio densidad velocidad 1 al cuadrado había sido igual a la presión 2 más densidad gravedad Z2 más un medio densidad velocidad 2 al cuadrado la última ecuación se conoce pues como la ecuación de Bernoulli ¿de acuerdo? entonces estrictamente hablando la ecuación de Bernoulli se deduce a partir de la ecuación de Euler la ecuación de Euler resulta de analizar el movimiento la cinemática de una pequeña porción de fluido ¿de acuerdo? ahora algún compañero de ustedes decía que la ecuación de Bernoulli se deduce a partir de un criterio de energías ese concepto no está mal y justamente es lo que vamos a ver a continuación ¿ya? entonces ¿ya hemos deducido la ecuación de Bernoulli? yo les pregunto a cualquiera de ustedes este término ¿qué unidades tiene en el sistema internacional? presión 1 pascales pascales ¿este otro término? ¿andrea? kilogramos por metro no ¿cómo sería? kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado bueno como la presión 1 como la cantidad presión 1 y la cantidad densidad gravedad Z1 se están fumando tienen que tener las mismas unidades como tú decías la presión 1 se mide en pascales la cantidad densidad gravedad Z1 también tiene que medirse en pascales y esta tercera cantidad ¿qué unidades tendrán? también debería ser en pascales necesariamente ¿ya? esas tres cantidades esas tres cantidades tienen las mismas unidades y en dinámica de fluidos se conocen de la siguiente forma ¿ya? la presión 1 o simplemente P se conoce como presión absoluta la cantidad densidad gravedad Z se conoce como presión estática la cantidad un medio densidad velocidad al cuadrado se conoce como presión dinámica ¿de acuerdo? en la ecuación de Bernoulli podemos identificar tres tipos de presión la presión P presión absoluta la cantidad densidad gravedad por Z presión estática y la cantidad un medio densidad velocidad al cuadrado como presión dinámica ¿ya? ahora ¿alguno de los estudiantes me puede indicar qué unidades tiene la energía específica? en química 100 en el último capítulo cuando han visto seguramente entalpía entropía han debido hablar de energía específica Inge adelante creo que era kilocalorías por gramo ya está bien pero en el sistema internacional sería con Joule entonces Joule sobre kilogramos algo así sería está muy bien está muy bien ¿ya? ¿me ayudas entonces? gente está mirando ¿verdad? sí no, no, no mirando a Palacios Inge yo me he equivocado lo siento mirando a Palacios efectivamente la energía específica tiene unidades de de energía por unidades de más ¿ya? cuando se habla del término específico está referido a unidades de más entonces ¿qué hacemos? en la ecuación de Bernoulli en la ecuación que hemos deducido vamos a ah no pero un momento un momento veremos a qué es equivalente el Joule sobre kilogramos ¿ya? Andrea ¿a qué es igual un Joule? Newton por metro y eso está dividido entre kilogramos el Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado el kilogramo el kilogramo se simplifica y la energía específica que se mide en Joule sobre kilogramos había sido metros sobre segundo pero elevado al cuadrado ¿qué magnitud física se mide en metros por segundo Andrea? la velocidad la velocidad la velocidad ¿no? metro sobre segundo es una velocidad pero en este caso una velocidad elevada al cuadrado entonces entonces fíjense que en la ecuación de Euler el tercer término es un medio densidad por velocidad al cuadrado vamos a eliminar la densidad la densidad simplemente la eliminamos dividiendo la ecuación entre densidad ¿qué vamos a tener? el primer término ya va a ser presión uno entre densidad el segundo término va a ser gravedad por z1 el tercer término va a ser un medio velocidad uno al cuadrado igual este término se va a convertir en presión dos sobre densidad el siguiente va a ser gravedad por z2 y el último término va a ser un medio por velocidad dos al cuadrado esa continúa siendo la ecuación de Bernoulli sin embargo la primera ecuación que vemos en la en la parte superior de la pizarra es la ecuación de Bernoulli en términos de presión la ecuación de Bernoulli que vemos en la parte inferior es la ecuación de Bernoulli pero en términos de energía específica ¿ya? es decir aquí identificamos los siguientes los siguientes tipos de energías presión sobre densidad gravedad por z y un medio velocidad al cuadrado estas tres cantidades debido a que se están sumando a la cantidad velocidad al cuadrado son necesariamente energías específicas esta es una energía específica esta también es una energía específica y la tercera cantidad también es una energía específica la primera cantidad presión sobre densidad se denomina energía específica de presión la siguiente cantidad gravedad por altura se denomina energía específica potencial y la cantidad un medio velocidad al cuadrado se denomina exacta energía específica cinética entonces lo que decía uno de sus compañeros al empezar nuestra clase sincrónica decía que la ecuación de Bernoulli se deduce a partir de un criterio de energías creo no estaba lejos de la verdad fíjense que el fluido como ustedes recordarán en en física o no generalmente qué tipos de energías presentaba un cuerpo energía potencial si se encontraba alguna altura respecto de algún nivel de referencia o energía cinética si se encontraba con alguna velocidad en fluidos ese concepto se ha extendido porque existe energía cinética es ese existe energía potencial está ahí y ahora la energía que se ha incrementado que se ha aumentado es la energía de presión de acuerdo un fluido entonces en un punto determinado ya no solamente tiene dos tipos de energías tiene tres tipos de energías de presión energía potencial y energía cinética ahora como no se puede cuantificar la masa esta energía no solamente se mide en joules esta energía tiene que ser específica o sea por unidad de más de acuerdo muy bien continuaremos hasta aquí alguna pregunta alguna consulta jóvenes muy bien entonces ya hemos deducido la ecuación de Euler la ecuación de Bernoulli la ecuación de Torricelli ¿alguien recuerda la ecuación de Torricelli? ¿están ahí jóvenes o me han dejado? la ecuación de Torricelli nos va a servir para calcular tiempos de vaciado de depósito ¿no? y nos permite calcular la velocidad a cualquier altura y está deducido en nuestros apuntes la ecuación de Torricelli es igual velocidad a una raíz cuadrada de 2 por gravedad por y muy bien ¿quién está ¿quién ha participado? Checa muy bien raíz cuadrada de 2 g por y listo en nuestros apuntes de teoría se deduce se deduce esta ecuación con más calma ahora ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? vamos a aplicar vamos a aplicar estas ecuaciones e inicialmente vamos a hablar quiero ver si ya lo conocen ya han empezado los laboratorios seguramente ¿no? a ver ¿alguien me podría decir qué es o qué entiende por balanza de Yoli y miedo ¿qué es lo que nos interesa es un método alternativo para encontrar la densidad ¿quién está? Medina Silva adelante Medina Silva ¿qué es la balanza de Yoli y para qué sirve? nos sirve para es un método alternativo a la que tenemos por definición para encontrar la densidad de un cuerpo ya está bien ¿qué necesitamos para instalar una balanza de Yoli Medina Silva? bueno principalmente tenemos que tener un resorte un está bien ¿quién más levantó la mano? Flores Flores Gallegos adelante por favor bueno Inge básicamente esto nos ayuda a calcular las densidades de un respectivo sólido o líquido y el instrumento como mi compañero decía tiene un resorte pero también tiene un cuerpo que se encuentra colgando ya está bien en el laboratorio bueno ¿cómo podríamos instalar una balanza de Yoli? ¿qué deberíamos hacer? debería estar en un en un punto fijo digamos para que no estemos haciendo variar la gravedad subiendo o bajando si agarramos con nuestra mano ya está muy bien la balanza de Yoli nos permite determinar la densidad de un cuerpo ya por ejemplo si quisiéramos determinar la masa de un cilindro bueno la masa la medimos con una con una balanza y como es un cilindro debemos calcular el volumen el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura entonces simplemente simplemente medimos el radio medimos la altura y ya tenemos de forma indirecta el volumen de ese cilindro el cociente masa sobre volumen nos da la densidad de ese cilindro y no hay mayor problema pero que tal si tenemos imaginemos un cuerpo de forma irregular una corona como medimos la masa de una corona nuevamente nos apoyamos nos ayudamos con una balanza sin mayor problema pero como medimos el volumen de una corona no es nada sumergiéndolo 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 justamente no aplicando el principio de arquímedes no entonces en resumen la balanza de Yoli nos permite determinar la densidad de un cuerpo de forma geométricamente desconocida ¿qué se debe hacer? este experimento tiene dos dos partes ¿ya? la primera parte pongamos que este es el techo y necesitamos suspender ese cuerpo de forma geométricamente desconocida a través de un resorte ahí está la corona de forma irregular la constante elástica del resorte va a ser K K no se necesita conocer en el camino va a desaparecer realicemos el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo de forma geométricamente desconocida está en el aire ¿ya? aquí tenemos aire ¿qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo? obviamente está actuando el peso de ese cuerpo masa por gravedad y como el resorte se ha elongado necesariamente hacia arriba la fuerza restauradora del resorte la elongación del resorte correcto constante elástica por X ¿no es cierto? ya ahora como como ese cuerpo está en equilibrio X se mide ah pero aquí un detalle no es un X cualquiera es un X 1 ¿ya? en el aire se tiene que medir ese X 1 se puede medir fácilmente con una regla ¿no? X se define como la longitud final del resorte menos la longitud natural la longitud natural se mide cuando no se está aplicando ninguna fuerza sobre el resorte entonces X 1 se puede medir fácilmente y necesariamente ¿qué debe cumplirse aquí? cuando el cuerpo está en equilibrio ¿qué se cumple? la primera ley de Newton ya en forma de ecuación ¿alguien me dicta? sumatoria de fuerza de sumatoria ya necesariamente KX1 debe ser igual a MG ¿no es cierto? ya esa es la primera parte el cuerpo se suspende en aire respecto del techo ahora la segunda parte supongamos que estamos en el mismo techo obviamente tiene que ser el mismo resorte el mismo cuerpo de forma geométricamente desconocida con la siguiente diferencia ahora este cuerpo se sumerge totalmente en un fluido ¿ya? se sumerge completamente en un fluido y ese fluido generalmente es agua y nuevamente vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre ¿qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo? la de resorte y la de empuje se empieza con el peso ¿verdad? ahí sí empezamos con el peso la fuerza restauradora del resorte en este caso cuando el cuerpo está sumergido en agua tiene otra elongación que también se debe medir ¿ya? x2 entonces aquí la fuerza restauradora va a ser k veces x2 nosotros ya sabemos que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente aparece aparece pues la fuerza de empuje como ustedes decían la sumatoria de fuerzas verticales debe ser cero necesariamente ¿de dónde? ¿qué ecuación tenemos? tenemos que kx2 la fuerza restauradora del resorte más el empuje necesariamente debe ser igual al peso del cuerpo ¿no? el empuje nosotros sabemos que el empuje es igual a densidad del fluido en este caso densidad del agua que es constante mil kilogramos por metro cúbico ¿qué más? gravedad por el volumen sumergido exacto por el volumen sumergido ¿no? y esto es igual a masa por gravedad ¿cómo operamos estas dos ecuaciones? a esta le llamaremos ecuación 1 y a esta le llamaremos ecuación 2 vamos a igualar las ecuaciones 1 y 2 vamos a igualar las ecuaciones 1 y 2 ¿qué hacemos? claro porque ambas tienen mg ¿no? ambas tienen mg entonces ¿qué vamos a tener? kx1 ¿a qué va a ser igual? kx1 va a ser igual a kx2 más densidad del agua gravedad por el volumen del cuerpo de aquí despejaremos el volumen del cuerpo b va a ser igual k se puede factorizar en la izquierda aquí vamos a tener x1 menos x2 dividido entre la densidad del agua por gravedad ¿para qué nos sirve la balanza de Yoli? algún estudiante de forma clara y puntual levante la mano por favor ¿Medina Silva? ¿Andrea? para calcular la densidad de un cuerpo listo nuestro objetivo se aplica la balanza se utiliza creo que es un mejor término se utiliza la balanza de Yoli para medir la densidad de ese cuerpo ¿no? ro que va a ser su masa dividido entre el volumen reemplazamos ¿de dónde podemos obtener la masa del cuerpo? veamos nuestras ecuaciones ahí está ¿de dónde podemos obtener la masa del cuerpo? de la ecuación 1 de la ecuación 1 la masa del cuerpo es Kx1 entre gravedad ¿ya? de la ecuación 1 la masa es Kx1 sobre gravedad reemplacemos ese valor de la ecuación de la ecuación la masa del cuerpo es decíamos Kx1 entre gravedad y el volumen lo acabamos de determinar es K veces x1 menos x2 sobre densidad del agua por gravedad es evidente que aquí se simplifica la constante elástica lo que indicaba también se simplifica la aceleración de la gravedad y lo que no tenemos que olvidar la balanza de Yoli nos permite determinar la densidad de un cuerpo de forma geométrica desconocida y cuál es la ecuación que nos permite calcular la densidad la densidad simplemente había sido de ese cuerpo igual a la densidad del agua donde se ha sumergido el cuerpo multiplicado ¿por qué fracción? por la fracción x1 sobre x1 menos x2 ahí está así se implica o se utiliza una balanza de Yoli no olvidemos que x1 x1 es la elongación del resorte en el aire x2 que es menor con toda seguridad debido a la fuerza de empuje x2 es la elongación también del resorte pero cuando el cuerpo está sumergido comprendido preguntas o consultas sobre este tema adelante siempre el empuje si el resorte estuviera abajo el empuje continúa actuando de abajo hacia arriba en forma vertical de nada ya entonces hemos visto cómo se aplica o cómo se utiliza la balanza de Yoli ahora continuando hablaremos hablaremos de un tubo de Venturi ¿alguien me podría decir qué es y para qué sirve un tubo de Venturi levante levante la mano por favor cerca Montesinos sirve para determinar el el flujo la velocidad del flujo del agua ya está bien cómo instalamos o cómo digamos para el tubo de Venturi es una tubería en D en forma de D la principal es de de mayúscula y la garganta es aquí tenemos una tubería la cual está cómo se diría tiene una garganta ¿no? vamos a suponer aproximadamente ahí la tubería la tubería y la tubería secundaria ¿ya? ¿qué se conoce? ¿qué tenemos como dato? tenemos el diámetro de la tubería secundaria lo vamos a denominar D minúscula también conocemos el diámetro de la tubería principal o D mayúscula ¿ya? y aquí está circulando un fluido cuya densidad es Rho aquí tenemos un manómetro les pido un poco de paciencia no es lo mismo que en la pizada bueno he hecho el mejor intento ¿ya? ¿qué tenemos en el tubo en U? ¿qué tenemos en el tubo en U? Clara ¿qué tenemos aquí? ¿algún estudiante? Mercurio está bien pero no necesariamente mercurio ¿ya? es cualquier fluido bueno se conoce como líquido manométrico lo que estamos representando de rojo tenemos un líquido manométrico que bien podría ser mercurio rojo rojo m ¿ya? densidad del fluido manométrico ¿qué característica debe tener este fluido? si el fluido principal es agua ¿podrá ser querosén el líquido manométrico? no la densidad del líquido manométrico tendría que ser mayor muy bien otra vez más fuerte y claro claro está muy bien la densidad del líquido manométrico tiene que ser mayor a la densidad del líquido principal correr ¿quién ha participado? estaba dibujando dibujando me he prestado atención muy bien no se olviden la densidad del fluido manométrico que puede ser mercurio tiene que ser mayor que la densidad del fluido que está circulando ¿está bien? esta es una condición de ahí vamos a partir Checa Montesinos ¿para qué sirve un tubo de Venturi? otra vez por favor para determinar la velocidad del flujo del flujo del agua ya ¿a qué se refiere específicamente? ¿cómo se entiende velocidad de el caudal? un tubo de Venturi sirve para medir caudales ¿ya? un tubo de Venturi sirve para medir caudales entonces ¿qué nos estamos dando como datos? ¿qué conocemos? conocemos el diámetro de la tubería secundaria el diámetro de la tubería principal la densidad del fluido que está circulando en el conjunto de tuberías la densidad del líquido manométrico y esta altura que se puede medir fácilmente ¿y qué incógnita tenemos? ¿qué es lo que no conocemos? ¿qué vamos a determinar? ¿el caudal? el caudal el caudal ¿cuántos caudales tenemos? bueno como hay dos tuberías debe haber dos caudales ¿no? lo más probable un caudal no me lo dije ¿por qué? ¿por qué solamente un caudal? solo las velocidades son diferentes y son tendrían el mismo caudal correcto como no hay ni fuentes ni sumideros a pesar de que varía la sección de la tubería lo único que varía es la velocidad del fluido el caudal permanece constante en otras palabras el caudal es aquí podemos llamarle uno y dos el caudal es área uno velocidad uno o bien área dos velocidad dos pero como son tuberías obviamente de forma cilíndrica el área uno vale ¿cuánto? el área uno vale pues pi cuartos diámetro al cuadrado por velocidad uno el área dos vale pi cuartos diámetro de la tubería secundaria al cuadrado por velocidad dos y de esta ecuación fíjense que podemos despejar la velocidad uno ¿cómo queda la velocidad uno? queda como cuatro veces el caudal dividido entre pi por D mayúscula al cuadrado la velocidad dos ¿cómo queda? despejando la velocidad dos la velocidad en la tubería secundaria tenemos cuatro veces el caudal dividido entre pi veces de minúscula al cuadrado ¿no? ¿cuál de estas dos velocidades es mayor? ¿la velocidad uno o la velocidad dos? ¿la velocidad dos la velocidad velocidad dos la velocidad dos es mayor ¿no? porque no olvidemos que D mayúscula D mayúscula es lo escribiremos acá como D mayúscula es mayor a D minúscula necesariamente la velocidad dos es mayor que la velocidad uno en otras palabras en una tubería cuando se reduce el diámetro ¿qué pasa con la velocidad? ¿aumenta o disminuye? aumenta 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 ¿no? aumenta correcto en un conjunto de tuberías cuando el diámetro de la tubería se disminuye la velocidad aumenta ya ahora por favor quisiera que alguien le saque una foto para que nos ayude vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos uno y dos recuerden que la ecuación de Bernoulli de alguna manera se deduce a partir de un balance de energías ¿no? energía de presión más energía ¿cómo las hemos denominado? ¿se acuerdan? energía potencial aquí está ¿no? fíjense en la ecuación de Bernoulli hay tres términos presión absoluta presión estática y presión dinámica ¿no? luego hablábamos de energías específicas entonces como ustedes recordarán al aplicar la ley de la conservación de la energía necesariamente debemos darnos un nivel de referencia ese nivel de referencia es arbitrario depende de ustedes pero en este caso el eje de las tuberías conviene conviene que sea nuestro nivel de referencia ¿ya? fíjense que si el nivel de referencia es el eje de las tuberías los puntos uno y dos se encuentran justo sobre el nivel de referencia ¿eso qué implica? que zeta uno es igual a zeta dos y eso simplemente es igual a cero ¿no? entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? presión en uno más densidad gravedad por zeta uno más un medio densidad velocidad uno al cuadrado es igual a presión dos más densidad gravedad zeta dos más un medio densidad velocidad dos al cuadrado en este caso como el eje de la tubería de ambas tuberías principal y secundaria está sobre el nivel de referencia este término se cancela o vale ser este otro término también vale ser ahora no se nos muestra pero el el fluido principal el fluido de densidad de dónde a dónde está circulando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en la pizarra y por qué algún estudiante que levante la mano por favor medina silva nina pinto de izquierda a derecha por qué el líquido va a dar un lugar de mayor a menor presión muy bien muy bien como indica su compañero efectivamente este fluido está circulando de izquierda a derecha un fluido circula de mayor a menor presión de dónde a dónde fluye el calor de manera similar de mayor a menor temperatura de dónde a dónde fluye la corriente eléctrica de manera similar de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico ya en una siguiente clase sincrónica vamos a ver esa equivalencia con el calor y con la corriente eléctrica listo un fluido circula de mayor a menor presión eso quiere decir que la presión en uno es mayor que la presión en dos entonces vamos a despejar el binomio presión uno menos presión dos presión uno menos presión en dos y que tenemos en la derecha podemos factorizar ro medios velocidad dos al cuadrado menos velocidad uno al cuadrado esta que sea la ecuación número número tres la llamaré ¿dónde están las ecuaciones número uno y dos? recuerdan que de la ecuación de continuidad el caudal en una tubería es constante y es el producto del área por la velocidad y hemos despejado las velocidades esas que sean las ecuaciones uno y dos entonces ahora vamos a reemplazar las ecuaciones uno y dos en la ecuación tres ya me hacen recuerdo la velocidad es cuatro q cuatro q sobre pi por el diámetro correspondiente uno corresponde a la tubería principal uno corresponde a la tubería principal entonces ¿qué tenemos aquí? entonces vamos a obtener lo siguiente presión uno menos presión dos es igual a densidad del fluido dividido entre dos velocidad dos ¿vale cuánto? cuatro cuatro veces el caudal sobre pi dos corresponde a la tubería secundaria esto es de minúscula al cuadrado menos velocidad en la tubería principal cuatro veces q dividido entre pi uno corresponde a la tubería principal entonces aquí es de mayúscula al cuadrado presión uno menos presión dos es igual ese cuatro lo factorizamos y disculpe las velocidades estaban al cuadrado ah buena observación tienes razón entonces hay que corregir muy bien ¿qué tenemos aquí? velocidad dos al cuadrado cuatro esto q vamos a tener dieciséis q cuadrado sobre pi cuadrado de minúscula a la cuarta y de manera similar aquí vamos a tener dieciséis q al cuadrado sobre pi cuadrado de mayúscula a la cuarta el dieciséis se puede factorizar dieciséis dividido entre dos eso simplemente es ocho multiplicado por la densidad también se puede factorizar q cuadrado no q cuadrado dividido el dos ya no existe podemos factorizar y cuadrado y aquí tenemos uno sobre d a la cuarta menos uno sobre d minúscula a la cuarta esta que sea la ecuación número cuatro ¿de dónde podemos obtener esa diferencia de presiones justamente del tubo de Venturi ya qué tipo de presión es uno o qué tipo de presión es dos en la ecuación de Bernoulli son presiones absolutas no olvidemos eso ya entonces aquí vamos a trazar imaginariamente una isóvara imaginariamente la línea verde y aquí a este punto le vamos a llamar a otro color para que no se complique nuestro gráfico ¿qué color podemos emplear? a ver este color este que sea el punto A y este que sea el punto B los puntos A y B se encuentran sobre una isóvara se encuentran a la misma presión entonces aquí decimos necesariamente en el tubo de Venturi ¿qué debe cumplirse? los puntos A y B se encuentran como se encuentran a la misma altura a la misma profundidad tienen la misma presión la presión en A es igual a la presión en B necesariamente como los puntos A y B se encuentran sobre esa isóvara A y B tienen la misma presión ¿cuánto vale la presión en A? ¿algún estudiante por favor? en forma algebraica ¿cuánto vale la presión en A? ¿algún estudiante que levante la mano por favor? ¿cuánto vale la presión en A? ¿Melisa? Ingeniero presión presión uno más la densidad del agua por gravedad igual a por altura más H Ah, ya falta, ¿no? aquí falta hemos definido la altura H minúscula pero necesitamos definir esta altura no la conocemos le llamaremos Y tiene razón su compañero otra vez por favor Melisa si fueras tan gentil ¿cuánto vale la presión en A? por favor presión uno más la densidad del agua por gravedad por por altura más Y muy bien completamente de acuerdo como dice su compañera la presión en A vale la presión absoluta en uno más la densidad del fluido principal gravedad la altura desde el punto A hasta la presión absoluta uno es H más Y ¿he anotado su nombre? ¿Melisa? no, no ingeniero ya los registraremos ya ¿dónde tenemos espacio aquí ¿cuáles son? Checa Montesinos ¿no? Checa Montesinos ingeniero Listo hemos determinado cuánto vale la presión en A en el lado izquierdo del tubo de Venturi otro estudiante que no haya participado hoy que me indique cuánto vale la presión en B Flores Galiegos la presión en B es la presión 2 más la densidad del agua por su respectiva gravedad en Y más la sumatoria de densidad por la gravedad por H por la altura ya esa densidad que está multiplicando a G y H ¿qué densidad es? la densidad del fluido no es la densidad del líquido manométrico la presión en B la presión en B la presión en 2 más la densidad del fluido principal gravedad por Y más densidad del líquido manométrico por gravedad por H minúsculo ¿está bien? Flores hemos anotado sus apellidos participación de hoy no flores gallegos ¿verdad? sí estamos de acuerdo ya ya estamos terminando flores gallegos me dictas por favor la presión en B es la presión 2 ya más la densidad del fluido por la gravedad por Y más la densidad del líquido manométrico o la gravedad por la altura muy bien listo ahí podemos apreciar que la cantidad densidad gravedad por Y se simplifica no necesitamos calcular Y y despejaremos la diferencia presión 1 menos presión 2 que vamos a tener se puede factorizar G por H densidad del líquido manométrico menos densidad del fluido principal ¿no? se acuerdan que como condición hemos indicado que la densidad del líquido manométrico es mayor que la densidad del fluido principal lo que está en paréntesis es una cantidad positiva ¿no? en la ecuación 5 como R sub M es mayor que R sub M es positivo lo que significa que el miembro de la izquierda también es positivo entonces necesariamente la presión en 1 tiene que ser mayor que la presión en 2 listo igual igualamos las ecuaciones 4 y 5 y que tenemos tenemos 8 densidad q al cuadrado dividido entre pi cuadrado me falta por aquí podemos sacar mínimo común de minúscula a la cuarta de mayúscula a la cuarta de mayúscula a la cuarta menos de minúscula a la cuarta igual igual a que a gravedad por h densidad del líquido manométrico menos densidad listo de aquí simplemente tenemos que despejar el caudal el caudal va a ser igual ya extraemos extraemos la raíz cuadrada y que tenemos me ayudan por favor si esto me equivoco vamos a tener aquí d minúscula al cuadrado sobre d mayúscula al cuadrado por pi creo que nada más raíz cuadrada ahí vamos a distribuir la densidad vamos a tener densidad del líquido manométrico ro sub m entre ro menos 1 a falta multiplicar por g falta multiplicar por h todo dividido entre 8 en raíz cuadrada están de acuerdo con el despeje ingeniero falta el d a la cuarta menos d de minúscula a la cuarta y también el 8 se puede simplificar convertir en 2 por lo tanto sería pi d cuadrado por d mayúscula cuadrado sobre 2 muy bien está bien hablando en la pizarra gracias por la observación el despeje está bien revísenlo por favor de minúscula a la cuarta i ah claro claro que sí esto es de minúscula a la cuarta ya se ha comprendido jóvenes preguntas o consultas por favor antes de terminar ya han leído con esto hemos terminado esta parte por hoy quedaremos acá están leyendo están terminando de leer el capítulo número 1 por favor elijan elijan un problema ya elijan pero un problema propuesto si la memoria no me falla son 32 problemas propuestos y ya tengo la lista oficial de estudiantes una vez que terminemos la sesión una vez que terminemos de dejar de grabar levantan la mano y meditan qué problema han elegido por favor ya yo en la lista voy a ir colocando el problema propuesto que han elegido el día de hoy ya máximo hasta el siguiente martes solo hoy martes 24 de agosto y el siguiente martes 31 de agosto deben elegir uno de los problemas propuestos muy bien muchas gracias jóvenes hemos concluido hasta luego hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero hasta luego